¿Estás comiendo maicito? ¿No? ¿No? ¿No, no, no? A ver, ¿no? ¿Qué estás haciendo con tu cabecita? ¿No, no, 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 no? O sí, 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 haga así para arriba o para abajo? ¿O para un lado? ¿Para los lados, a ver? ¿No, no, 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 no? ¿No? Esta es su última. Está moviendo el cuello de un lado para otro. ¿Está rico el maíz? ¿No? ¿No? ¿No está rico? Traga, pues. ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces, mi príncipe? A ver, te vas a marear. Traga, pues. ¡Qué rico el maíz que me hace a mi mami! Rico, es dulce este maíz de acá. Dulce, dulce. Le llaman maíz dulce. ¿Dormiste rico? ¿No? ¿No dormiste rico? Acaba de despertar de una siesta. ¿Qué haces? Me vas a marear, corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!